Casi llorando, Karol G rompe el silencio con la relación que tuvo con Anuel AA Una vez más la bichota lo vuelve a hacer, está al en boca de todo por una nueva indirecta hacia Anuel AA Esto sucedió en el concierto de Argentina, donde está casi llorando, rompe el silencio sobre su relación pasada Y habla que está mejor en el presente ya que ha sido compensada en el amor Ya no se sabe si es a propósito que esta monta estos shows para que se los atribuyan a Anuel AA O simplemente es para que el público se lo disfrute Vamos a ver este video para que me dejes tu opinión en la caja de comentarios Sobre lo que estoy hablando, que se ve muy personal lo que Karol G dice en este concierto Vamos allá Y que se arrepiente de haber rotado todo en una relación o de haber sido increíble en una relación Y por qué uno se va a arrepentir de haber sido bueno, de haber sido una chimba, de haberlo dado todo O sea, que se arrepienta la otra persona que se lo perdió Y luego todo conspira a tu favor y te llega una cosita, una chimba todavía ¿Sí o no? Sí Ojo pues Cantela conmigo la última vez Dice Que si vas y conmigo También lo serás Con ella ¿Con quién? Con ella ¿Con quién? Con ella Con ella Me iba a comer este postre, pero no No me lo voy a comer Porque ese cuerpo de verano Ni lo vamos a ver Ni nos lo van a mostrar Lo vamos a tener Y nos lo van a aplaudir Mami, hágale pues